Hacer acá tu escuela musical, te felicito realmente. Gracias, hermano. Esa es la manera de hacer patria, de incentivar a la juventud, el amor hacia nuestra música. Qué bonito. Así es. Porque a todos los jóvenes les digo, ustedes tienen que apreciar nuestra música. En primer lugar, apreciar los versos. Apreciar los versos, los piropos, los chistes. Recuerden, caballeros, la mujer se enamora por el oído. Mira, James, ahorita mismo tenemos acá unas alumnas muy bonitas, muy guapas. Entonces, hay que aprovechar la ocasión y dedicarle unos versos bonitos. Por ejemplo. ¿Cómo es su nombre, mi amor? Carmita. Para Carmita. Ya. No cabe este verso bonito, Carmita. De todas las flores, la más bonita es la rosa. Y de todas las mujeres, Carmita es la más hermosa. Ay, qué hermoso. Qué lindo. Y le comento, mi estimado Ronnie, acaba de llegar uno de los más mandarinas de la radio. Hablamos del pibe del micrófono. Mira cómo está ahí. Uno de los colegas que hace radio conmigo también en Noche de Candela. Así que vamos a saludar también, mi estimado amigo. Bienvenido. Hola, qué tal. Saludos, saludos. Hola, gusto, primeramente. Un gusto, un gusto. Tenerles presento a los hermanos Carrión. Gracias, gracias. El empresario de 7000 eventos internacionales. Bienvenidos. Oiga, acá ya le están difamando. Dicen que usted es el rey de las mandarinas, ¿verdad? El más obediente de la casa. El más obediente. Sí. Pero le voy a hacer una cosa, compañero. Sí. Espera, enfóquenme para que la gente vea. Cuando usted le diga mandarina, cuando usted le diga mandarina, no se preocupe, no se ponga triste. No hay que llorar. Siéntase orgulloso y dígale, a mí me llaman mandarina y soy orgulloso de ser mandarina. ¿Por qué, Salam? Porque me pelan, me chupan y me dejan en pepe. Entonces, siéntase orgulloso. De ahora en adelante. Estamos orgullosos, estimado. Así que no se sienta mal cuando le digan que es mandarina. Es mejor ser mandarina a ser un tipo violento. Así es, claro. Porque si usted no obedece a la señora, entonces significa que es un tipo violento, ¿verdad? Claro. Maltratador. Más o menos como Fabián, porque Fabián también es medio violento. Recuerden, y recuerden, amigos, yo les voy a dar un consejo. Recuerden que aquel que con violencia a una mujer enamora, hace la del panadero. Que amasa para que otro coma. No le diga, pero no le diga. No le diga. No le diga. Le está diciendo ya de indirecto. Para el Shinsu, Fabián. Una para las churitos, por ejemplo. Venga, preciosa, para decirle un besito bonito. Al mito, al mito, al mito. Una chica muy guapa también, la escuché cantar, bonito. Gracias. Se movía también hermosísimo. Y yo le estaba... Sabe moverse. Sí, se movía. Tiene buen movimiento. Mientras bailaba, se movía un movimiento bastante sensual. Ya. Yo le quiero decir, corazoncito, ¿has visto caer los cocos en moverse las palmeras? Así se me mueven, se me van mis ojos cuando mueves las caderas. Bueno, parece que iba a decir, así me mueven mis bolas. Vamos a ver, a Ceci, a Ceci, por acá vamos a llamarle a Ceci. Venga, Ceci. Venga, Ceci. A Ceci. Venga, Ceci. La pequeña gigante de la canción. A Ceci le voy a dedicar un verso muy bonito. Ya. Ceci, eres chiquita y bonita. Eres como yo te quiero. Eres una prenda de oro, hecha del mejor platero. Eso, aplausos, aplausos. Y yo tengo, venga, venga, Ceci, no se vayan. No se vayan, que yo tengo una coplita para todas las mujeres chiquititas. Escuchen. Mi mujer es chiquitita, porque escogí del verano. Mi mujer es chiquitita, porque escogí del verano. Vamos más. Pero tiene una cosita, que no me alcanza la mano. Pero tiene una cosita, que no me alcanza la mano. Ay, sí, weón. Vamos a llamar a Verónica. Verónica, venga para acá, Verónica. Verónica. Verónica, la más sensual. Otra chica muy guapa también. Sí, ese padre se queda así. Como Verónica dice que está sensual, yo le voy a dedicar un verso así mismo, un poquito medio picaresco. Ya. Le digo así, Verónica, a la guayaba madura se le chupa la tetita, pero a la mujer bonita se le chupa la licuita. Pero como muy chiquita. Verónica, vamos para Verónica. Verónica, un cuerpo de flores, arboleda de manzanas. Verónica, cuerpo de flores, arboleda de manzanas. Yo comería de tu fruto, si me agacharas la rama. Si me agacharas la rama, que bonito, que bonito. Aquí con Chison Fabián, que bonito, que bonito, aquí con Chison Fabián. Qué lindo. Vamos al doctor Unitas, al doctor. Usted está un poco apurado también, un poco, pero démosle un... Está un poco deprisa acá, mi querido amigo. Démosle una buena, eso sí. Claro, por supuesto, para Lalo Cabrián. También es medio mandarina. Amigo de los hermanos Carrión, acá vamos a darle un verso bien bonito. Bien chévere. Decirle que a Lalo no le alborote, porque es como piedra en van. Cuando el pollo dijo Pío, es que ha visto al gavilán. Espera, espera, con guitarrita vamos bonita. Al doctor Lalo. La lua es de Saraguro, donde llueve y no gotea. La lua es de Saraguro, donde llueve y no gotea. No le asustan los muertos, ni muertos que se menean. No le asustan los muertos, ni muertos que se menean. Qué bonito. Bravo. Ahora vamos con el pibe del micrófono, pues. El fan es el duro del micrófono, entonces hay que dedicarle algo chévere también. Un gusto. Que le vaya bien, doctor. Doctor Lalo, un gusto. A ver, vamos con el pibe. Venga, pibe, venga. Usted se puede imaginar como, más o menos, mirándole. Muchas gracias por tener nuevamente a los hermanos Garrión. Un gusto para nosotros. Bienvenido. No se olvide, mi querido pibe, que los hermanos Garrión tenemos nueva música. Sí, hay que promocionar, hay que promocionar eso. Tenemos una canción muy linda que se llama Déjamela ver, Gabriel. Pero no vayan a entender más, digo, Déjamela ver, Gabriel. Déjamela ver, Gabriel. Voy a empezar que estoy hablando mal, ¿no? Déjamela ver, Gabriel. Lo que pasa es que al hablar rápido la gente entiende mal. Déjamela ver, Gabriel. Bueno, mejor para el pibe también. Para el pibe del micrófono, Richard Cali. Dice que algo bonito. Dice que al pibe le está... Al pibe... El pibe no se quiere casar, por no mantener familia. El pibe no se quiere casar, por no mantener familia. Le gusta solito andar, como gallo sin gallina. Le quedó al pelo, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Acá para mi pana, Franklin, también démosle un aplauso y un saludo. Para el tocayo. Eso. También incursionando en el mundo de la música. Cantando también música de música nacional. Aquí en la empresa de City Music Eventos Internacional. Vamos a darle un aplauso y también... El aplauso, por favor, el aplauso. El aplauso. No le aplaudan mucho que le pueden despeinar. Bueno, para Franklin, entonces, vamos a dedicarle algo muy bonito también. Una copla bien chévere, ¿no? ¿De dónde es usted, Franklin? San Lucas. ¿De San Lucas? Sí, San Lucas. ¿Ya? ¿Estás soltero o casado? Soltero. ¿Solterra? Por el momento. Franklin está solterito y pasa una vida larga. Franklin está solterito y pasa una vida larga. Y como pasa solito, el mismo se hace la sopa. Como pasa solito, el mismo se hace la sopa. Bueno, por aquí Mari también. Mari, pase, Mari, pase. Estamos con los hermanos Carrión. Mira esa belleza que tiene ahí a su lado. Es muy bonita. ¿Cuántos años tiene usted, mi amor? Yo tengo 15. 15 añitos, Mari. Vamos a ver, acá le vemos. Todavía está creciendo en el ámbito musical. Capullito, Capullito, no te hagas de rogar. Capullito, Capullito, no te hagas de rogar. Manda, dile a tu mamita que te acabe de criar. Manda, mamita, que te acabe de criar. Qué bonita música. Falta, falta, falta otra. Mari también falta. Para Mari, para Mari, permítame. Ahora sí voy a dedicarle una copla muy linda. Decirle, Mari, alabo un dios. Moisés es un profeta. Y Mari es la chica más linda de todo el planeta. Qué bonito aplauso. Para Mari también. Venga, Mari, venga. Oiga, y le comento que Mari es de su tierra. ¿Sí? Tenemos alumnos desde Nabón, mire, es de su tierra. Ahí está. Bueno, salud cariñoso para mi querida amiga de Nabón. Su coterránea, eh. Le quiero decir a mi gente linda que nosotros también somos esa tierra hermosa de Nabón. Gente bien alegre, bien amable, de mujeres bien fértiles. Allá solo con vernos en calzoncillos. Entonces, Mari se va a quedar embarazada ahorita ya. Para Mari, ¿la apellido? Salazar. María Salazar. Vamos a ver que algo muy lindo para María. ¿De qué parte de Nabón es usted? Centro. Del centro, eh. Del centro de Nabón. Del centro de la mitad del medio. Dicen que las Marías son dulces como un caramelo. Y yo como soy tan goloso, por una María me muero. Vamos a dedicarle también un versito a... ¿Cómo es el nombre? Elenita. Elenita. Miren esa belleza. Veinte añitos tiene Elenita. Yo le iba a decir, yo pensaba que tenía unos... Se le veía unos dieciséis, diecisiete años. Se ve muy bien. Jovencita se mantiene. Yo le estaba queriendo dedicar una copla que dice, Corazoncito, dígale a su mamita que le cuida hasta que tenga veinte, que del resto me encargo yo. Pero ya cumplió los veinte, ¿no? Ya cumplió los veinte. Pasó los veinte. Le quiero decir, Corazoncito, ¿a usted se le gustan los hombres mayores o no? Sí. Pero díganme la verdad, ¿sí? Porque lo que pasa es que yo, ¿solterita usted también? No. ¿Casada? Sí. ¿Casada? No puede ser que sea casada. No imagines. ¿Tiene novio? Sí. Pero vea, Corazoncito, que usted tenga novio, o sea, a mí no me importa. Yo también fui panadero y otro se comió la cabana. Porque en verdad dijimos, ¿o es casada? Sí. ¿Novio o es casada? Tengo pareja. Ahí amo. Pareja nomás. Pareja. Pero ya está viviendo con él. Sí. Ah, bueno, lo felicito. Merece. Ya es casada. Sí. Entonces, de todas maneras, pues, le quiero decir otro versito para ponerle nervioso o celoso al novio. Inquieto, inquieto. ¿Qué le parece? ¿Quiere que le diga que le haga poner celoso al novio o no? Sí, 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 vale, sí, vale. Aquí me voy a parar al lado de amor ajeno y no me de quitar, aunque reviente su dueño. Esa es mi preciosa. ¿Cuál falta por ahí? Para todos, gracias. Bueno, pues, hagamos una cancioncita, ya que están acá desde la empresa de City Music Eventos Internacional. Qué gusto tenerles acá, los hermanos Carrión, a los años. Humilde casa, pero con cariño y con afecto. Bueno, créanme que me siento sorprendido y muy alegre de tenerlos acá, mis estimados amigos, los hermanos Carrión. El picar meneo del Ecuador, porque no hay otros. Muchísimas gracias. Si es que hay otros, se están copiando. Una cosita, mi querido Jason, me gustaría saludar a la gente también, porque... Claro. Siempre nos tiene que saludar. ¿Están alguien en la sintonía para ver si saludamos? Está Gordy Chillagana, dice. Manuel Gregorio, Ober Cabrera, Rocío Sánchez, Liliana Muñoz, Elsa Mario. O sea, están bastantes. Están 108 conectados en este momento. 108 personas. Bueno, un saludo cariñoso a toda esa gente linda que están en las redes sociales y siempre están siguiendo la música de los hermanos Carrión. Desde Zaraguro, Llan, Tamanta, Runa, Kunapa. Bueno, saludos. La tierra del maíz. Desde esta tierra hermosa, Zaraguro, la tierra del maíz. La tierra de mujeres muy lindas también. Miren qué belleza. A ver, corazón, sí, ponle, ponle acá. Saluden, saluden. Regáleme una miradita. Pero no me mire de reojo, que es miradita de rencor. Míreme frente a frente, que es miradita de amor. El pibe está mirando de frente. Él está mirando a usted. Él está mirando a Jason, Fabián. A mí me están mirando todas estas damas de amor. Mire la Mari como le miro, eh. Oiga, pero qué es lo que dice usted. Es la churita. Usted dice, mire la Mari como le mira, dice. La churronita, ¿ves la churronita? Es la churronita. ¿Cómo se llama usted? Mariana. Mariana. ¿Tiene novio Mariana? Yo no. ¿Cuántos años tiene usted? 23. Pero no, no, sí tiene novio. ¿Está mintiendo? ¿Está mintiendo? ¿Está mintiendo? No, no sé. Un malcito para las mujeres mentidosas, por favor. Mi hermana no miente. No, está mintiendo. ¿Seguro? Para la hermana que le está sacando la cara, pase para darle un versito también. Mariana. ¿Y seguro que no está mintiendo? Un versito para... Yo tengo una copra para las mentirosas que dice así. Mentirosa, mentirosa, tú estabas con Juan Angulo. Mentirosa, mentirosa, tú estabas con Juan Angulo. Le dabas a él los besos y a otro le dabas a él. Guararei, 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 la tierra del suelo. Guararei, 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 la tierra del suelo. En un sillón de bejujo, yo de ti me enamoré. En un sillón de bejujo, yo de ti me enamoré. Vamos a dedicar una copra para las suegritas también. ¿Qué le parece? Para la hermana. Para la hermana, claro. La hermana de la churita, ¿eh? ¿Cómo es su nombre en mi corazón? Sandra. Sandra, ¿casada o soltera? Soltera. Solterita está Sandra. Soltera forever. Que se ven un poquito más de acá para que no haya contraluz, ¿qué le parece? Para acá, por favor. Eso, para que no haya contraluz, ahí sí. Para Marianita también vamos a dedicarle una copra muy hermosa para Marianita. ¿Usted es católica? Sí. ¿Sí? ¿Ama mucho a Cristo? Sí. Sin mentira, ¿no? Ok. Marianita. Si amas a Cristo que murió por tanta gente, si es que amas a Cristo que murió por tanta gente, ¿por qué no me amas a mí que muero por ti solamente? ¿Por qué no amas a mí que muero por ti solamente? Guararei, 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 la tierra de Zucuzucu. Esas palmas, esas palmas. Le comento que está al aire también Tobito Marín, no sé si le conocen a un artista de Loja. Tobito Marín, la gente de Estados Unidos, Carlos Huachizaca también dice, para la gente, para el guainero, dice también, para la gente mandarina. Ok, entonces para toda esa gente linda que está allá también en el exterior, a la gente de la Yoni, escuchando la música, escuchando todas las cosas que estamos haciendo acá los hermanos Carrión. No hay, Frank, si es que te paras en un lugarcito donde podamos dirigirnos a las dos cámaras, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Yo lo tengo, yo lo tengo. Sí, Frank, ahí está bien, Frank. Ahí está bien. Bien. Listo, entonces vamos a seguir dedicando compras bonitas. Pongos ella. Vamos a seguir dedicando compras bonitas a toda esta gente hermosa, a estas chicas guapísimas. Ahí están saliendo los dos, ya. Por favor, yo le quiero hacer una pregunta, ¿su mamá es celosa o no? Pero enfóquenla, enfóquenla, cuando yo lo estoy hablando, enfóquenla, compañerito, para que se deleite, se deleite con la belleza acá. ¿Su mamá es celosa? No. ¿Segura que no es celosa? Segurísimo. Vamos a dejarle una copra a Palacio de Grita, ¿qué le parece de Jimson? Seguramente. Ayúdame con la... Vamos a dejarle una copita a Palacio, ¿cómo se llama su mamá? Luz María. Doña Luz María, un saludo cariñoso para ustedes, señora Luz María. Vamos ahí. Vamos a tocar la gitana entre los dos. Eso. Vamos a ver, él le radia por acá y lo compre. Sí, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Luz María, ¿no? La suegrita. Con mucho cariño para usted, suegrita, doña Luz María. Usted tuvo que ser una pastelera. Vamos a dejarle, doña Luz María. A la suegrita. A la suegrita. A la suegrita, querida. Dice así, pero ojalá que no sea celosa. Porque las suegritas para... Para coser... Las suegritas para coser, usan pequeños anteojos. Las suegritas para coser, usan pequeños anteojos. Pa' celar a las muchachas, ven a los tremendos ojos. Pa' celar a las muchachas, ven a los tremendos ojos. Guararei, guararei, guararei. La tierra del sucu, sucu. Guararei, guararei, guararei. La tierra del sucu, sucu. En un sillón de bejujo, yo de ti me enamoré. En un sillón de bejujo, yo de ti me enamoré. Ok, ¿qué podemos decir de las chicas celosas? ¿Las chicas celosas? Vamos para las muchachas celosas. ¿Ustedes tienen una celosa? Toditas son celosas. Toditas. Hay que decirle... No creas, amorcito, que mi amor es pasajero. No creas, amorcito, que mi amor es pasajero. Con todas hablo y me río, pero a ti solita te quiero. Con todas hablo y me río, pero a ti solita te quiero. Guararei, guararei, guararei. La tierra del sucu, sucu. Guararei, guararei, guararei. La tierra del sucu, sucu. En un sillón de bejujo, yo de ti me enamoré. En un sillón de bejujo, yo de ti me enamoré. Ahora, hay una cosa que quiero enamorar a esta chica guapa. Ya. 23 años tiene usted, ¿no es cierto? Sí, 23. Pues yo no tengo problemas de que vayan a llevar preso porque es menor de edad. Ya no, no es. Esta chica guapa, véngase para acá mi corazoncito. Usted tiene 23 años. Yo a mí no me gustan problemas con señoritas que sean menores de edad. Porque como dijo Manuelito, a la cárcel me llevan por algo que no es delito. Por una papaya verde que picó mi pajarito. Así que yo quiero que eso me ocurra. Como usted está solterita, le voy a decir una cosa a mi corazón. Anoche encontré un anillo hecho con dos punteros. No se preocupe, corazoncito, que los dos estamos solteros. Sí. Solterito también, sí. Y mi amor, yo desde que la vi estoy con una sed loca. Una sed loca. Pero esta sed loca no se apaga con beber. Se apaga con otra boca que tenga la misma sed. ¡Ihh! De una vez calme la sed, de una vez. Porque mi corazón sería capaz de calmar mi sed. No creo. No se espante, venga para acá. Mi amorcito, es que eres tan hermosa que te regalaría un millón de besos. Y si no te los gustasen, te los aceptaría de regreso. ¡De vuélos, de vuélos! ¡De vuélos! Mi reina linda es que le digo que yo, sinceramente, él me dice que tome agua, que tengo sed. Pero, para serle franco, yo no he venido acá a Saragüero por agua, ni porque tengo sed. He venido por un beso de sus labios, que es más dulce que la miel. Y dice mi reina, quiere calmar mi sed. ¿Qué dice lo demás? Pero ve mi corazón. ¡Que calme, que calme, que calme la sed! ¡Que calme, que calme, que calme la sed! Amorcito, dime que sí, no me estés atormentando. Mira que los hombres buenos ya se están acabando. Mi corazón es super hermoso. Rapidísimo, por favor, calme la sed. Claro, calme la sed. Está pálido, tanta sed. Oigan, mi reina linda, le digo que el agua para hervir necesita vapor. Y yo para vivir necesito eso, amor. ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, mi reina linda, bueno, dígame la cosa. Beso, beso. Yo quiero que calme mi sed. O es que a usted no le gustan las personas... A usted no le gustan las personas que son mayores a usted. A ver, dígame, sinceramente. Que sean mayores. Porque yo tengo muchos más años que usted. ¿Le gustan o no? Era interesante eso. Interesante. A mí me gustan mayores. Esos que llaman señores. Oiga, mi reina linda, usted tiene que saber, si le gustan los mayores, tiene que saber que el viejo con la experiencia, el joven con la vanidad, el viejo lo mete todo y el joven hasta la mitad. ¿Quiere hasta la mitad o quiere todo? Todo sería, ¿no? Todo sí. Bueno, mi reina preciosa. Es que calma, no calma. No me quiten la inspiración, por favor. Oiga, señor, ¿cómo se llama mi compañero? El pibe. Oiga, el pibe. O sea, como la vez anterior. El pibe está celoso, por eso está ya haciendo sonar los micrófonos para allá. Oiga, yo ahorita lo que he hecho esta, le he dedicado estos versos bonitos para enseñar a los jóvenes cómo tienen que enamorar. ¿Ya? Vea, qué fácil que es llegar al corazón de una mujer a través del oído. Oiga, ustedes, caballeros, no dejen esa costumbre bonita, los versos, los piropos. Cuando vean pasar a una chica guapa, dígale, corazoncito, tú eres el caldito que le hacía falta a este hueso. Dígale, muñeca linda, si Adán y Eva pecaron por una serpiente, yo por usted pecaría por todo el zoológico. O veo una chica así como esta camita. Dígale, corazoncito, qué boca tan rica para llenarla de besos. ¿Sí? Entonces, recuerden, la mujer se enamora por el oído. Esta demostración que estoy haciendo, cómo enamorar a una chica, es para incentivar a la mujer. Esos son los tips principales, ¿no? A que no dejen de lado la costumbre de enamorar con piropos, ¿sí? Usted se enamoró, ¿verdad? Sí. Era flechada. Entonces, eso es, amigas y amigos. Veamos qué dicen las mujeres, si les gustan los versos, ¿qué te parece? ¿Qué opina usted, mi amor? ¿Le gustan los versos? Muy bonito. ¿Sí? ¿Sí le gustó? ¿Quiere un hito? También. Claro, déjámosle un versito. Mi corazoncito, tu pelo es una hermosura cuando te miro por detrás, pero cuando te miro de frente, yo te quiero mucho más. Entonces, todas estas cosas lindas, muchachos, esto ayuda a que la mujer se enamore, pero usted también tiene que ser sincero, honesto, ¿sí? Igualmente se va donde la suegrita, dígale cosas bonitas a la suegra también. Aunque no se merece mucho, ¿o sí? Se porta chévere, obviamente, que se va a merecer. Si se porta chévere, dígale, suegrita. Por ejemplo, la suegra del pibe dice que se porta muy bien. No, no, yo primeramente aquí a la mamá de esta belleza. ¿Cómo se llama su mamá? Luz María. Señora Luz María. Cuando yo era chiquitito, me gustaba el queso tierno. Ahora que estoy grandecito, me encantaría ser su tierno. Pero si la suegra de pronto es mega metiche, que no le permite conversar con la hija. Y que no le acepta. Que no le acepta, dice que no le conviene, ahí sí le puede decir esta copla, ¿no? Dígale, mejor digámosle cantando. Un pequeño paro, un pequeño paro que te parece, Ronnie. Saludemos a la gente que está en este momento en la audiencia. Tenemos gente del Perú, tenemos gente de México, de Estados Unidos, de España, de Italia, de Francia. Así que saludemos a todos ellos que están, es a Fulis, que son nuestros admiradores. Saludos, compañeros, saludos. Justamente eso estoy haciendo, por eso el paro, estamos desde Saraguro. Ustedes están viendo estas hermosas nenas, son justamente de acá, de este hermoso pueblo. Estamos transmitiendo, ¿cómo se llama el lugar de City? Desde City Music Eventos Internacional, una empresa que apoya, promociona el talento ecuatoriano. Siempre estamos gustosos de poder impartir los conocimientos también. Aquí estamos con los hermanos Carrión Gustoso, desde la empresa de City Music Eventos Internacional. Desde Saraguro, una empresa que apoya, descubre y promociona el talento. Aquí ustedes ven los alumnos que tenemos, están superándose en el ámbito musical, con los tips necesarios para que sean unos artistas. Obviamente, no con el picarmeleo de los hermanos Carrión, pero sí con el talento y la belleza. Porque siempre se van a distinguir, no, siempre van a superarse en el ámbito musical. Aquí tenemos, miren, Carmita, ahí tenemos a Mari, a Elenita. Aquí tenemos a Churritos, la más coqueta de... Y ya estoy enamorado de la Churritos, yo. Pero voy a ir robando. Churritos, ahí están las Churritas. Oiga, a mí me han dicho que acá en Saraguro hay ladrones, pero no roban dinero, sino corazones. Porque después no les saquen los calzones. Ya aprendió, Jinsa. Ya, ya estamos rimando un poquito, así que saludos. Vamos a cantar un poquito, ¿no? Así, así, así se mueve el ají, así, así, así se mueve el ají, moviendo la rabadilla y así se mueve el ají, moviendo la rabadilla y así se mueve el ají. ¡Esas palmas, esas palmas! ¡Arriba las palmas! A ver, ¿qué quieren? ¿Coplas picarescas o coplas suavecitas? ¡Picarescas! ¿Qué dicen? ¡Picarescas! ¿Qué dicen? ¡Picarescas! ¿Qué dicen? ¡Picarescas! Eso sí les encanta la pendejada. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida. De la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba. De la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba. Así, así, así se mueve el ají, moviendo la rabadilla y así se mueve el ají, moviendo la rabadilla y así se mueve el ají, moviendo la rabadilla y así se mueve el ají. A ver, ¿qué dicen las damitas? ¿Quién será más traicionero, el hombre o la mujer? Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres siempre más cachudas. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen las mujercitas? ¡Hombre! No, no, las mujeres. ¿Quién dice las mujeres? Arriba las manos. Todo el mundo, todo el mundo. Pero primeramente les voy a dar un consejo. Si a alguien les traicionan, no se pongan a llorar. No se pongan tristes. A mí me traicionaron, sí, por eso estoy solito. Por eso estoy solito, porque me traicionaron. Yo estaba llorando por esta dama traicionera. Y viene un amigo y me dice, oye, ¿por qué vas a llorar? Dice, ¿por qué? Habiendo tantos peces en el agua, en el mar, y tú llorando por un bagre. Mira, mira, tantos peces, mira tantos peces en el mar. No hay ni un bagre por ahí. Vamos entonces, vamos a dedicar una copla. Primeramente para, demos el espacio a la mujercita primero, y luego para los hombres mujeriegos, ¿no? Primero para las mujeres. Para las mujeres mujeres. ¿Para los hombres infieles quieren una copla para los hombres infieles? Sí, sí. El hombre que quiere a tres, con su mujer son cuatro. El hombre que quiere a tres, con su mujer son cuatro. Tiene una vida de perro, y una conciencia de gato. Y una vida de perro, y una conciencia de gato. Viven el microfonso, me queda el velo. Así se muele el ají, moviendo la rabadilla. Y así se muele el ají, moviendo la rabadilla. Y así se muele el ají. ¿Vamos para las mujeres también? Claro que sí, para las mujeres también. Para las mujeres traicioneras. A ver, ¿quién es traicionera? ¿Quién es traicionera? ¿Quién es traicionera? Para aquellas que les gusta tener más de dos, tres maridos. Vamos ahí. La mujer que quiere a tres, con su marido son cuatro. La mujer que quiere a tres, con su marido son cuatro. No tiene perdón de Dios, ni lástima de su sapo. No tiene perdón de Dios, ni lástima de su sapo. Así, así, así se muele el ají, moviendo la rabadilla. Y así se muele el ají, moviendo la rabadilla. Y esas palmas nos escuchan. Gracias, gracias. Qué bonito, qué bonito. Realmente contentísimos de tenerlos acá, mis estimados hermanos Carrión. No sé, realmente las palabras adecuadas para agradecerles la presencia acá que tenemos en la empresa de City Music Eventos Internacional, muy contentos de tenerlos acá. Espero que no sea, pues, la primera ni la última. Muchos años ya que no han llegado por acá. Y estamos gustosos por acá también. ¿Usted qué les puede decir a la gente, a las alumnas que tenemos acá en la empresa de City Music Eventos Internacional, con su trayectoria que tienen ya musicalmente? Pues, ¿qué les puede decir para que sigan superándose, para que sigan avanzando y creciendo musicalmente? Bueno, yo lo único que les puedo decir a las damitas de aquí, decirles que todo comienzo es duro, por eso ustedes tienen que sentirlo duro primero. Claro, es que en la vida no todo es fácil, ¿no? Primeramente hay que, realmente se le van a abrir cosas bien difíciles, bien duras, por eso es que no te conozco. Tiene que sentirlo duro. Tiene que sentirlo duro primero, claro. La vida, para uno poder llegar a, poder cumplir los sueños hay que trabajar fuerte. No dejarse vencer por los obstáculos que se van a presentar. Recuerden que, por lo que ustedes hacen, la gente, muchos les van a querer, muchos les van a estimar muchísimo. Y por esa misma razón, muchos les van a odiar también, ¿sí? Así que no esperen que todo el mundo les aplauda, no esperen que todo el mundo le dé un criterio positivo, una crítica positiva. Siempre habrán también críticas negativas. No los vamos a dejar derrumbar por eso. A nosotros siempre nos han dicho cuántas cosas. Estos caras de ver y no creer. Estos hijos de punto y coma. Estos chichitomates. Entonces, pero uno nunca se va a derrumbar por una crítica. Claro, le lastima. De pronto, pues, lo que se puede decir es que, ¿quién te critica? ¿Quién te lastima te hace fuerte? ¿Quién te critica te hace importante? ¿Quién te envidia te hace valioso? Y recuerda que aquellos que te desean lo peor, tienen que soportar. Lo más divertido es que aquellos que te desean lo peor, tienen que soportar que te ocurra lo mejor. Así que no a dejarse derrumbar por las críticas negativas que siempre van a estar presentes, ¿sí? Esta actividad musical es bien difícil, bien dura, porque existe muchísima competencia. Aparte de eso, también, pues, las autoridades, no hay el apoyo necesario para el talento nacional. Uno mismo tiene que caminar, uno mismo con recursos propios, tratar de salir adelante, de pedir auspicios para que se vea conocer lo que estamos haciendo. Pero nunca se vean por vencidos muchachos. El secreto para mantenerse y seguir activos en la música, o sea, ¿de cuántos años van en la música? Bueno, pues, el secreto también es la innovación, ¿sí? Siempre hay que innovar, hay que estar creando nuevas cosas, no estar solamente copiando, hay que estar innovando, ¿sí? Y también educarse. Más coplas, ¿no? Recuerden que es muy importante la educación, tanto educación musical, también la educación en cuanto al conocimiento general, ¿no? Un artista tiene que tener un amplio conocimiento de la política, tiene que saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo, para que usted también tenga temas con los cuales pueda crear canciones. Ese es mi consejo, mis queridas compañeras. Ahora que se viene ya la campaña, ¿qué les puede decir usted a los políticos que vienen ya? Bueno, pues, permítame terminar con el consejo. Y, como decía mi abuela, dice, mi abuela era bastante católica, y ella decía, decir no a una propuesta de amor, es decirle no al mismo Dios de los cielos. Y yo soy muy católica y seguidora del Señor. Así que nunca digo, no a una propuesta de amor, decía mi abuelita, ¿no? Bueno, pues, ahora sí a los políticos, vamos a decirlo a los políticos, pues, hacerles un llamado a que haya un poco más de honestidad. Realmente Ecuador es un país muy rico. Quizás podríamos decir que Ecuador es el país más rico del mundo, porque aquí todos roban, pero todavía queda. Sigue habiendo todavía, ¿no? Sigue habiendo, claro, hay muchos recursos naturales, gente noble, gente trabajadora. Entonces queremos que ya se frene esto de la corrupción, que igualmente nuestro pueblo, pues, trate de analizar su voto, no dar por dar, solamente por la cara bonita, o porque sale más en la televisión, sino analizar las propuestas, analizar de dónde viene esa persona. Pero podemos decirle una frase a los poli... A los políticos. A los políticos, sí. Claro, por supuesto. Cantando. Decir, claro, vamos ahí. Vamos a decirle una... A los políticos, especialmente Ricardo Saragudo, que ahora estaría para el proceso de política. Este viene. La política, mamá. La política es cochina, corrompe al hombre más bueno. La política es cochina, corrompe al hombre más bueno. Entra un político sin centavo, y sale con el saco lleno. Entra un político sin centavo, y sale con el saco lleno. Si no has de dar, no harás tantear. Si no has de dar, no harás tantear. Porque tanteando ganas de dar. Porque tanteando ganas de dar. Ay, 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 ay. Bueno, por acá, Ronnie, están pidiendo el número de teléfonos para contratos de los hermanos Carrión. A ver si es que damos también los números. Con todo gusto vamos a dar el número telefónico de los hermanos Carrión. Voy a darles mi numerito, anotará mi corazón. ¿Para qué quiero estar en contacto con ustedes? Usted va a ser mi futura esposa. La futura madre de mis hijos. Los que tiene y los que va a tener. Aquí está la futura esposa, dice Ronnie. Conózcanle, conózcanle el Ecuador entero. No va al diente, no va al diente. Muy linda, ¿verdad? Muy hermosa. El número de teléfono. Ya te olvidaste, ves, tanta alegría. Lo que pasa es que al que se dio la vuelta la señorita me viajó medio... Ah, no, nadado. Con el seso revirado. Entonces, bueno, ahora sí, me acuerdo del número. Mi número es el 098 2, 68, 88, 40. Como dice la canción, despacito. 0, 9, 8. 2, 68, 88, 40. Para cualquier contrato, o también de pronto se encuentra deprimido, deprimida, quiere un versito bonito para decirle a la ingrata o al ingrato, también llámeme. Yo con todo gusto le voy a sacar. De pronto, ahorita le voy a adelantar unos versitos para los ingratos. A los ingratas de ese amor ingrato que se fue. Dígale, antes cuando te quería ingrata o ingrato, eras Rosa de mi Rosal. Ahora que no te quiero, eres Chancho de mi Corral. Compañero, compañero, saludemos a nuestros colegas también que en este momento están en Estados Unidos. En Boston. En Boston está Rubén Darío. Saludos cariñosos para Rubén Darío. Igualmente a todos nuestros grandes amigos. Vamos a saludar un poquito para que no se nos enoje la gente. Tenemos aquí a Jenny Ramírez. También tenemos a José Contreras, a Over Cabrera, a Asencio Álvarez Cunías. A ver, José Contreras Guamán, cuando vienen al Perú, dice. Muy pronto estaremos en el Perú también. Luis Pintado, sigan adelante. Pedro, a ver, ayúdenme a leer que ya me fue. Guambaña. Pedro Guambaña, Cajamarca. Cajamarca, sí, sí. Efraín Ortiz, saludos desde Nueva York, dice que Dios le bendiga siempre. Buena música, el picarbeneo. Lilia Mateo, saludos desde... Chumiral. Chumiral, sí. ¿Qué dice? Lozaro Lolloy. Lázaro Lolloy. Ya. Saludos desde Perú, dice. Sigan con la diversión. Saludos cariñosos para mi gente linda allá en el Perú. LH nomás dice. Un saludo cariñoso también para Elber. ¿Si le conoce a Elber? El apellido es Gón. Sí. Creo que la Chulito sí sabe. Desde Panamá. Un saludo cariñoso también para Tuco. Un saludo cariñoso para Tuco. ¿Sabe cuál es el apellido Tuco? Julián. León. Milton Quesado, nuestro primo desde Chicago. Saludos para Chicago también, la familia que está allá. Para Milton, saludos cariñoso. Para Rosa también. Oye, a propósito, mi corazón me llama. Mi nombre es Romney. ¿Sí? Mi nombre es Romney. Pero si le hace un poco difícil decirme Romney, puede decirme Milton. ¿Sí sabe por qué me dicen Milton? ¿No sabe? No. A mí me dicen Milton por las mil tonteras que canto. Esto es Saraguro, la tierra de las hermosas mujeres. Y los caballeros elegantes también. Muchísimas gracias. Los hermanos Carrión aquí en la empresa de City Music Eventos Internacional. Siempre apoyando y pues conociendo nuevas, nuevas, nuevas picarmeneros también. Nuevas frases. Aquí gustosos de poder saludarles y poder compartir con toda la gente. Los alumnos desde la empresa de City Music Eventos Internacional. Vamos a despedirnos con la cancioncita. La gente piensa que los hermanos Carrión solamente somos pícaros. También somos románticos. Pero antes de despedirme, no quiero que por favor te despidas todavía. Porque la gente me está pidiendo que canten algo a las chicas también. A que canten a las chicas, claro. Vamos a cantar, vamos a cantar. ¿Qué canción pueden cantar? La que ustedes quieran, yo les acompaño. Pero vamos a poner acá en los... En vivo acá tenemos una academia, ¿verdad? Esa es una academia. Sí, una academia. Así es. Y ya van a preparar un poquito los implementos para que salgan. Permíteme dedicarle unos versos bonitos acá. ¿Cómo es su nombre? Me olvidé su nombre. Mariano. Permíteme dedicarle unos versos a Mariano. 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 ¡Vamos, chico! Con un trocito de cielo, Dios hizo tu personita. Y mirando hacia la tierra dijo, ahí va una cosa bonita. Marianita de mi vida De mi corazón me encantó Algún hechizo me has hecho Para yo quererte tanto Si un día piensas matarme No necesitas puñar Con solo dejar de amarme El golpe sería mortal Marianita de mi vida Alegría de mi corazón Cada vez que tú me miras Se me sube la presión Gracias Así de bueno vamos a trasladarnos Entonces acá al sitio Adelante señoritas Para que el mundo Les conozca también Conozca el talento acá de las señoritas ¿Qué te parece Ronny? Saraguro tiene mucho talento también ¿Verdad? Sí excelente Estoy muy contento acá de compartir con estas hermosas damas Y sorprendido acá de ver la belleza Y también el talento que tiene la tierra de Saraguro Así es que en este momento Estas lindas chicas Las rumberas ¿no? Las rumberas Las rumberas Queridos por favor ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó? Por acá tenemos acá Así es Por acá tenemos a mi amigo El tocayo Franklin también Usted es de artista también Igual ¿verdad? Sí intentándolo ¿De qué parte del Ecuador es usted? San Lucas De San Lucas Salude a San Lucas Que en este momento estamos a nivel nacional Quiero mandar un saludito A todos mis amigos Y fans en general A mi familia Que la pase muy bonito No sé por qué estamos pasándola muy chévere Con los hermanos Carrión Un gusto enorme Tenernos por aquí Muchas gracias Por acompañarnos Ok ok Vamos a ver Las rumberas Entonces Franklin Si te pones allá Muy bien Señoras y señores Amigos y amigas Realmente conjetos En la empresa De Sinti Música Internacional La presencia De los hermanos Carrión A petición De la gente Que nos siga a través Del Facebook Live De los hermanos Carrión Muchísimas gracias Al pedido pues Que las chicas canten Y este es el momento Preciso y propicio Para hacerles cantar A las chicas Las rumberas En Ecuador Amigos y amigas Con ustedes En su presentación Pues aquí En la empresa De Sinti Música Internacional Las rumberas En Ecuador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigan, sigan! Estas son las rumberas desde Saraguro, justamente un grupo musical hermosísimo que lo estamos sintonizando por acá. ¡Siga bailando, siga bailando! ¡Porque nosotras somos las rumberas! Si pensaste que estaría llorando por tu amor, si pensaste que estaría muriendo el dolor, después del daño que le hiciste a mi cariño, después de todas tus mentiras, tu traición. ¡Y que valieras tanto para ahogarme por ti en un cuarto de llanto! ¡Y que valieras tanto para ahogarme en un cuarto de llanto! ¡Perdóname, mi amor, no vales tanto, no vales tanto! ¡Perdóname, mi amor, 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 no vales tanto! Bailar a los hermanos cardio, a ver si bailan con nosotros, ¿está? Digo el instante que estaría, muriendo por favor Digo el instante que estaría, muriendo de dolor Después de estar en lo que me hiciste mi cariño Después de todo de tus mentiras, tu traición Ni que valieras tanto, para ahogarte por ti en un mar de llanto Ni que valieras tanto, para ahogarte por ti en un mar de llanto Perdóname, mi amor, no vales tanto, no vales tanto Y sufrir por ti, ni que valieras tanto, Cholito ¿Eso es un modo o no? ¿Cómo le dices? Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto Para estar probando a Dios, que regreses por favor Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto Y sufrir por ti en un mar de llanto, ni que valieras tanto Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto Y sufrir por ti en un mar de llanto, para ahogarte por ti en un mar de llanto Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto Y sufrir por ti en un mar de llanto, para ahogarte por ti en un mar de llanto Y sufrir por ti en un mar de llanto, a ti en un mar de llanto, para ahogarte por ti en un mar de llanto Sal, sal, sal. Sal, 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 sal. Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor. Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer. Vamos, bailemos otra vez, que estamos para amanecer. Con las palmas de arriba, dice, con las palmas de arriba, dice, mueve tu cuerpo. ¡Sabroso! ¡Sabroso! Desde Ecuador, desde el Cantón Saraguro. También una pequeña parte de un show que ellas saben hacer y lo han pedido haciendo en diferentes escenarios. El agradecimiento especial, junto con los hermanos que han llegado en esta tarde, compartimos. Amigos, amigos. Allá, Ronnie, Milton también. Milton, ¿por qué decía? Porque canta las Miltonteras. Muy bien, señoras y señores, damas y caballeros, es un momento preciso también en esta tarde de llamar a una gran artista propia del Cantón Saraguro. Ella es Carmita. Vamos a llamarle a Carmita. ¿Están listas ya? ¿Están listas? Recibimos a Carmita, el talento local desde la empresa de 7.000 minutos. Hola, gran gente hermosa. Vamos a bailar un poquito. A ver si en esta tarde nos alegramos. A la vida de mi vida muerta y la quisiera. Y no verlo pareciendo el fresco de otro que es. Báilalo, báilalo, báilalo. Gózalo, bózalo, bózalo. Báilalo, báilalo, báilalo. Gózalo, bózalo, bózalo. Eso, así, bailando. Dándose una bandecita. Así. Y cómo lo bailan los hermanos cabrión. En el cerro. En el cerro. Venga, abura, si no llora, está nevando. En el cerro. Venga, abura, si no llora, está nevando. Así estará mi amorcito. Si no llora, se pira. Así estará mi amorcito. Si no llora, se pira. Báilalo, báilalo, báilalo. Gózalo, bózalo, bózalo. Báilalo, báilalo, báilalo. Gózalo, gózalo, gózalo. Y dale a la bolpita. Dale a la bolpita. Otra boltecita. Otra boltecita. sí, sí, síguelo los hermanos que rieron, eh bailalo, bailalo, bailalo cepacito, cepacito aguantita, aguantita ahí, la futura pareja ahí ya va se acabó ahora sí vienen los hermanos Carrión ahora sí, a ver señor háblate muy bien, amigos y amigas ha sido su participación se vienen ya los hermanos Carrión en la parte artística de ellos también a más de compartir con nosotros poemas pues también en esta tarde compartiremos lo mejor de la música que saben hacer los hermanos Carrión chicas, por favor, la coreografía para los hermanos Carrión muy bien, señoras y señores a la gente que nos sigue a través del Facebook a la gente que nos sigue a través del Facebook de los hermanos Carrión el saludo especial para todos y cada uno de ustedes en este momento con un fuerte aplauso chicas recibimos a los hermanos Carrión Bueno, muchísimas gracias muy contentos acá de disfrutar en esta mañana y tarde muy bonita de música, de belleza porque los artistas, los hermanos Carrión estamos contentos acá de delitarnos con la belleza de la mujer de Saraguro chicas guapísimas que nos tienen encantados acá los movimientos sensuales también que están dando que están muy contentos y muy contentos